Hoy quiero hablarte Ya no tendrás que decirme Que me vayas de tu lado Dejo mi estorbo en tu vida Que me debo marchar Ya no quiero explicación No, 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 no tendrás que decir nada Para mí, enténdelo Con las palabras vacías Vente, tengo una para el mundo Yo soy un palabundo Que lo merezco, por favor Cuéntale la historia a tu manera Puedes decir lo que quieras Pero lo acabo Ya no tendrás que decirme Que me vayas de tu lado Que soy estorbo en tu vida Y que me debo marchar Yo ya no busco explicación No, 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 no No tendrás que decir nada Y que personas se han adoptado Para mí Enténdelo No, 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 no No, 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 no. No tardas para sabes ¡Qué bonito! ¡Colombia! ¡ lookedение y Latinoamundación completa! ¡Qué chévere! Para buen entendedor Con poca palabra maldad Ya no tendrás que decirme Que me voy a ir a tu lado Que el sueño torno en tu vida Que todo ya ha terminado Para buen entendedor Con poca palabra maldad Ya no quiero Que el manito enfrente Lo que aquí yo estoy cantando La grispa sigue bajando Y sentimiento profundo Yo no tengo corazón Para buen entendedor Con poca palabra maldad Pásame esto y dile por ahí Que yo no te quise Este amor que yo te vi Este amor que tú no tuviste Para buen entendedor Con poca palabra maldad No con poca palabra Para decirte Que se acabó Sigue tu camino que yo sigo el mío Que lo nuestro se acabó Para buen entendedor Con poca palabra maldad No, 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 no No puedo decirte Que yo siento lo mismo Tú me fuiste infiel Por eso yo sigo siendo el mío Para buen entendedor Con poca palabra maldad Camina Dime a la huichita La cancilla Tomina Saban a la pala Como te gusta Amén Programs Parajo en el tejedor, con pocas palabras más Oye, aquí te fuiste infiel y no lo voy a perdonar Sigue tu camino que yo sigo el mío, que si podemos jugar Parajo en el tejedor, con pocas palabras más No, 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 sigue por ahí, que yo lo perdono Porque el amor que yo te di, llegó porque yo valió Parajo en el tejedor, con pocas palabras más Ya no quiero que es más lindo el frente en lo que aquí Parajo en el tejedor, van bajando, y sentimiento del corazón Parajo en el tejedor, con pocas palabras más Y con pocas palabras más Para decirte que se acabó Sigue por tu lado negra, que el otro terminó Parajo en el tejedor, con pocas palabras más Sigue tu camino Agua Parajo en el tejedor, con pocas palabras más Esa hipocresía te lo digo yo Esa hipocresía, conmigo te tengo Con pocas palabras más Para el bebé, 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 bebé de mi lado Paraja negra, te digo, mira que el tejedor Con pocas palabras más Esa amor, esa amor, que el bendito se acabó Con pocas palabras más Esa hipocresía, conmigo te tengo Con pocas palabras más Yo no sé dónde se fue mujer Con pocas palabras más Con pocas, con pocas palabras más Con pocas palabras más Para decirte, para decirte que se acabó Con pocas palabras más Porque Colombia mira, te inspiro yo Con pocas palabras más Pensa lo que me ven ven Para no ser como vosotros Con pocas palabras más Agua Camila Juan García Camila Juan García Su honor y su privilegio Se está compartiendo a la vez Con estos caballos Que yo lo bendiga a todos Gracias, Andil, ¿dónde está? Con los sucios Dale el aplauso a Juan García Directamente de Puerto Rico también Vaya Seguro que sí